Os voy a enseñar cómo se puede hacer un Belén con cápsulas de café. Necesitaremos cola, brillantina, una pistola de silicona, tijeras, brocha y tenazas. Y además, cápsulas de café vacías, tres perlas, una concha de vieira y un trozo de alambre blandito. Lo primero que tenemos que hacer es preparar la concha para que esté bien seca cuando peguemos las figuras. Echaremos cola y brillantina y la dejamos secar. La mejor forma de aplastar la cápsula de café es dejando caer tu cuerpo sobre el pie. Y así nos quedará así de plana. Después tenemos que dar forma a las cápsulas con ayuda de unas tenazas. Para hacer el cuerpo de la Virgen María, doblaremos la falda para que parezca que está arrodillada. Para hacer el niño Jesús, doblaremos la cápsula igual que las figuras anteriores y la aplastaremos. Aplastaremos para después recortarla con unas tijeras. Ya tenemos las tres figuras. Ahora doblaremos el alambre para hacer las coronas. Podemos hacerlos todos del mismo tamaño y si nos quedan de diferente tamaño, usaremos el grande para San José, el mediano para la Virgen María y el pequeño para el niño Jesús. Ahora ya podemos pegar la perla en San José. La pegaremos en la parte superior del cuerpo y la corona en la parte de atrás de la perla. Para la Virgen María, la perla la colocaremos un poco adelantada para que dé la sensación de que está arrodillada hacia adelante y la corona un poco inclinada hacia adelante. En el niño Jesús colocaremos la perla en la parte de arriba y la corona un poco adelantada. Ahora ya podemos pegar las figuras en la concha que tiene que estar bien seca. Y ya tendríamos nuestro Belén terminado. Vamos a pegar las figuras en la parte superior del cuerpo.